vamos a ver ahora el método espectral en estructuras con disipadores de energía se va a continuar con el ejemplo que se ha estado haciendo pero ahora se van a utilizar disipadores TABAS cuyas placas son más grandes y además se va a hacer análisis sísmico para el espectro MCE máximo considerado he encontrado de un estudio de probabilístico para la ciudad de Manta el análisis sísmico se va a realizar con tres grados de libertad por planta los cuales se ven en la fotografía en la figura de aquí en este de aquí entonces aquí vemos la estructura que estamos analizando una estructura de dos pisos con columnas cuadradas de 60 por 60 en los pórticos 1 y 4 de 30 por 30 en las exteriores y la central de 40 por 40 en los pórticos 2 y 3 vigas de 40 por 60 se va a colocar disipadores TABAS de 10 placas y cada placa tiene estas características 20 centímetros de ancho 20 centímetros de alto y el espesor de 3 centímetros tengo el pórtico un pórtico transversal es el pórtico 1 este de aquí pórtico 1 y empezamos a calcularle ese pórtico este video está más enfocado al uso del programa Sainz y LAF uso los programas de Sainz y LAF para calcular va a ser el análisis sísmico tengo SB vale 625 y 588 SP 360 y 360 con estos dos datos ya se obtiene la geometría de la estructura que está aquí utilizando las posiciones de Sainz y LAF el hormigón de 240 calculamos el molasticidad con 15.000 raíz de f1c en kilos por centímetro cuadrado multiplico por 10 para tener en toneladas por metro cuadrado sección H la columna 1 de 60 por 60 genera 5 columnas más con incremento de 1 la viga 7 de 40 por 60 genera 7 vigas más con incrementos de 1 los panos que tienen diagonales es el 1, el 2, el 3 y el 4 1, 2, 3, 4 esa información se requiere para que el programa me dibuje de esta manera la estructura entonces tengo aquí las tres las tres primeras funciones dibujan la estructura sin las diagonales y las tres siguientes funciones incorporan las diagonales a la estructura dibujamos la estructura con dibujo plano se dibuja esta estructura de aquí obtenemos los grados de libertad si quiero puedo dibujar los grados de libertad hayo la longitud de los elementos el vector de colocación y ahora la contribución del hormigón a la matriz de rigidez el hormigón los elementos de hormigón van del 1 al 14 separamos los del 1 al 14 vector de colocación y llamo al programa K rigidez K rigidez me calcula la contribución de columnas y vigas a la matriz de rigidez ahora para los anticipadores de energía tenemos que la diagonal en la que están apoyados es una TC 190 por 15 luego el área interior 19 por 19 en centímetros el área exterior 22 por 22 el área de la diagonal área exterior menos la interior BZ Tadas los Tadas van de desde el elemento 15 al elemento 22 BZ Tadas la placa de un Tadas 20 centímetros 20 centímetros de alto el espesor de 3 centímetros la fluencia de la 0 3200 alta la rigidez la relación entre la rigidez por fluencia y la rigidez elástica punto 02 el modo de elasticidad del acero 2 millones 100 mil estoy trabajando en kilos por centímetro cuadrado y como un primer inicio se trabaja con estos corrimientos relativos 242 para el primer piso 256 para el segundo piso con estos corrimientos relativos se encuentra la rigidez efectiva entonces estos corrimientos relativos vengo acá a la curva constitutiva desde el el Tadas y se halla la fuerza F con la fuerza F se divida para el corrimiento relativo y tengo la rigidez efectiva KF el amortiguamiento se encuentra aliando el área disipada que es el área de toda esta figura con respecto al área elástica Z es igual a R sobre 4 PES eso me da el factor de amortiguamiento de cada disipador asumiendo que es tiene comportamiento viscoso después de esto encontramos cuánto vale la rigidez equivalente la rigidez equivalente se calcula con la fusión rigidez equivalente y tengo acá los resultados piso 1 piso 2 la rigidez efectiva está aquí indicada la K de la diagonal están aquí indicadas la K equivalente la K equivalente es ligeramente mayor a la rigidez efectiva y el factor de amortiguamiento aquí tenemos la contribución ahora sí de las del conjunto diagonal Tadas a la matriz de rigidez tengo K equivalentes 4 4 de acá abajo K equivalentes 4 de acá arriba total de elementos 8 las diagonales de los Tadas van de 15 a 22 vector de colocación encuentro la rigidez con rigidez Tadas hallo la contribución a la matriz de rigidez de las diagonales cortadas NA vale 2 porque tengo aquí dos coordenadas principales porque en este momento tengo yo la matriz de rigidez de 22 por 22 condenso a la caractereal de 2 por 2 NA vale 2 y aquí está la condensación la condensación aplicando la inversa y los resultados la caractereal del pórtico 1 que es igual a la de 4 está aquí indicado con estos corrimientos relativos estoy trabajando para el comienzo hay que al final del cálculo habrá que verificar cuántos son estos corrimientos relativos si son parecidos ahí queda sino otro ciclo para un pórtico central para un pórtico central SB C25 588 SP 360 360 la sección esta columna es de 30 por 30 genero la de acá arriba la otra columna de 40 por 40 genero la de arriba la de 30 por 30 genero la de arriba la viga de 40 por 60 genero 7 porque estoy trabajando con duda en la mitad entonces aquí solo se requieren estas tres funciones para que me dibuje el pórtico de igual manera calculo los lados de libertad la longitud sen y coseno vector de colocación el ELEMF que tiene la base y la altura de cada elemento encuentro la rigidez de la estructura con el programa K rigidez si fueran las columnas circulares se trabajaría con el programa K rigidez a cero y habría que dar como dato el área de inercia aquí está la condensación y acá abajo se indica la matriz de rigidez lateral del pórtico 2 que es igual a la del pórtico 3 como es análisis espacial vamos a calcular ahora la matriz de rigidez de un pórtico de sentido longitudinal del pórtico A el pórtico A es igual al C y tiene también disipadores de energía SB 545 563 y 547 SP 3636 las dimensiones de las columnas 60 por 60 la de aquí 30 por 30 la de la mitad y 60 por 60 las vigas de 40 por 60 aquí tengo en total 20 elementos generamos la geometría del pórtico la longitud el vector de colocación la base y la altura de cada elemento y la matriz de rigidez la contribución a la matriz de rigidez de las vigas y columnas que van del elemento 1 al 20 vigas y columnas de vigón armado para los disipadores de energía trabajamos con estos corrimientos relativos aquí está la geometría 645 563 547 las dimensiones de la placa 20 30 20 de ancho 30 de alto 3 centímetros de espesor la fluencia el alfa que hablamos el corrimiento relativo encontramos la rigidez efectiva el seda y la k equivalente acá está en esa tabla la k efectiva la k diagonal la k equivalente el seda nuevamente la k equivalente es ligeramente mayor a la k efectiva un poquito mayor mayor que la k efectiva pero mucho menor que la k diagonal tengo divido para 10 para tener en todas las metros la k equivalente tengo 4 elementos doy la k equivalente de los elementos tengo en total 8 elementos 8 diagonales el motor de colocación va de 21 a 28 con cada rigidez estadas alio la contribución del conjunto diagonal estadas a la matriz de rigidez y condenso tengo acá la matriz de rigidez lateral del pórtico A y del C me falta la del pórtico B que no es reforzado la del pórtico B intermedio está aquí el procedimiento de la numeración de los elementos el modelo con un intermedio en la mitad está aquí el procedimiento de cálculo similar es el anterior y tengo yo la cara lateral del pórtico B es la que está bajo indicado muy bien ahora pasamos a encontrar la matriz de rigidez en coordenadas de piso tengo mi estructura con las con las diagonales el modelo de la diagonal equivalente el modelo de la diagonal equivalente está aquí mis tres dados de libertad por planta primero enumeramos las coordenadas en X luego las coordenadas en Y y luego la torsión de abajo hacia arriba tengo los pórticos pórtico A pórtico B pórtico C esos son los pórticos en sentido longitudinal en sentido transversal que estoy haciendo el análisis sísmico en sentido transversal tengo el pórtico 1 el 2 el 3 el 4 lo primero que hay que hacer es ubicar el centro de masas y esta tabla de aquí determinar el ángulo alfa alfa es el es el ángulo que forma la orientación positiva del pórtico con respecto al eje de las X en este pórtico de aquí la orientación positiva está para acá está para acá porque para acá ponemos el eje X y para el eje Y colocamos para arriba entonces esa es la orientación positiva cuántos grados forma este ángulo de aquí este pórtico de aquí con respecto al eje de las X cero el pórtico 2 también cero el 3 cero 4 cero el pórtico A forma 90 grados con respecto al eje de las X 90 grados el pórtico B 90 y el C 90 luego hay que dar la distancia del centro de masas a cada pórtico la distancia desde aquí al pórtico 1 es 827 la distancia del centro de masas al pórtico 2 282 al 3 menos 280 y al 4 menos 827 como usted está viendo este valor R tiene signo el signo si la orientación positiva del pórtico este de aquí rota con respecto al centro de masas en sentido antihorario es positivo es positivo 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 este de acá está rotando con respecto al centro de masas horario por eso es negativo voy a distancia al pórtico A 6065 negativo porque está rotando horario con respecto al centro de masas al B 018 y al C 6065 positivo tengo tengo ahora los vectores las matrices R de cada pórtico esto mismo de aquí se coloca en matriz matriz R del pórtico 1 827 5 en el primer piso 827 5 en el segundo piso R del pórtico 2 282 5 282 5 etc están aquí las matrices R esto tiene que usted hacerlo a mano para que entienda un poquito más el proceso de cálculo y dar como dato al programa acuérdese que el objetivo es de complementar la formación académica no se trata de un sistema de computación en el cual usted mete datos y le da resultados aquí se trata de que usted vaya sintiendo el cálculo usted vaya haciendo el cálculo paso a paso por eso tiene que pero son cosas elementales las que tiene que dar usted R1 MDA de esta matriz R2 todas las R luego después todas las matrices de rigidez lateral se agrupan una encima de la otra primero empezamos con el pórtico en como en sentido X KXT sentido Y muy bien haga lo propio con las matrices R tengo RTX primero la matriz R al pórtico 1 tiene que estar en concordancia con los datos de acá luego R al pórtico 2 R al pórtico 3 R al pórtico 4 RTY R al pórtico A R al pórtico B R al pórtico C ponga todos todos los matices de R una encima de otra R TOT RTX RTY acuérdese estoy haciendo análisis sísmico de sentido X entonces por eso es preferible colocar primero en el sentido de análisis como estoy trabajando así van primero las las sentido X si quiero hacer análisis sísmico en ese sentido cambiaré cambiaré aquí KTOT pondré KYT y KXT cambiaré RTY primero y RTX cambiaré acá también el alfa primero colocaré los 90 grados y luego los 0 grados para hacer análisis sísmico en sentido Y luego tengo número total de pórticos tengo 7 pórticos número de pisos tengo 2 pisos se llama al programa matriz ES1 y me saca la matriz de rigidez en coordenadas de piso de 6x6 porque tengo 3 grados de libertad por piso son 2 pisos son 6x6 y además me da la matriz de compatibilidad de formaciones A la matriz que relaciona las coordenadas laterales de los pórticos con las coordenadas de piso esta matriz se requiere posteriormente para encontrar los desplazamientos y fuerza en cada pórtico la matriz de rigidez KE está aquí es particional dos pisos dos por dos esto se llama KXX esto se llama KYY es fundamental es preferible que KXX sea similar a KYY y aquí tenemos que KXX sí es similar a KYY de tal manera que no se va a tener en un sentido pórticos muy rígidos y en otro sentido no tan rígidos sísmicamente lo mejor es que en cada sentido tenga las rigidez parecidas hay un poquito de torsión un poquito pero muy poco muy poco de torsión acá también tengo un poquito de torsión poco pero hay torsión la matriz de masas usted tiene que calcular la carga muerta de de cada uno de los pisos aquí tenemos una losa de 25 centímetros con nervios de 15 losa alivianada en los dos sentidos con una loseta de compresión de 5 centímetros esa losa pesa aproximadamente 397 kilos por metro cuadrado se calculó todos los demás pesos peso de vigas peso de columnas peso de acabados peso de las diagonales tanta cosa y tiene la carga muerta de 0.95 toneladas por metro cuadrado para el primer piso 0.874 toneladas por metro cuadrado para el segundo piso la carga viva AL se decidió trabajar con 0.3 usted tiene una idea de que va a funcionar ahí en el bloque 1 del hospital pero a lo mejor con el tiempo lo van a cambiar no se sabe todavía igual están pensando en subir dos pisos más tiene dos pisos y subir dos más cuatro pisos entonces por ese motivo se puso 0.3 toneladas metro cuadrado para el cálculo sísmico se trabaja con D más 0.25 de L sacamos el peso de cada planta el peso de cada planta es el área 16.55 por 12.13 es el área de cada planta multiplicado por D más porcentaje de L eso me da 206 para el primer piso divido para 9.8 tengo la masa del primer piso tengo aquí la masa del segundo piso saco el momento de evidencia de la masa es la masa M sub i para 12 por A sub i al cuadrado más B sub i al cuadrado A sub i es 12.13 B sub i es 16.55 tengo aquí los momentos de inercia de cada masa la suma de M M1 y M2 la suma de J M J1 J2 la matriz de masa suma de M suma de M suma de J están aquí indicados los valores de la matriz de masa ya tengo la matriz de masas tengo la matriz de rigidez paso a hallar los valores y vectores propios y como ello encuentro los periodos y modos de vibración aquí en el programa continuando D1095 D2087 L103 L203 PT1 D1 más 025 por L1 PT2 lo propio A1 1213 B1 1655 estas dimensiones calculamos el área de cada planta A1 por B1 el peso PT1 por área la masa el peso para la gravedad momento de inercia MDIAC la matriz de masa para encontrar los periodos y modos de vibración usamos el programa orden IG K coma M los periodos me salen acá están 028 027 si se rigidiza la estructura se rigidiza la estructura el periodo de estructura sin sin reforzamiento era 038 ahora va a 028 por más hay que tratar de que no se rigidice mucho pero si se rigidiza es que también es medio uno tiene que las diagonales colocar de tal dimensión para que trabaje en el rango elástico entonces no puedo colocar cosas pequeñitas para que no se rigidice lo siguiente se rigidiza con esto de acá los modos de vibración están aquí indicados primer modo en sentido X segundo modo en sentido Y tercer modo modo torsional factor de amortiguamiento señor señorita si usted tiene una estructura sin disipados energía su estructura tiene un periodo fundamental que le lleva a este punto de aquí usted tiene que trabajar con esta aceleración espectral aceleración sin reforzamiento ASL tiene que entrar al espectro para 5% de amortiguamiento ahora si va a colocar disipadores de energía usted le va a incrementar el amortiguamiento al incrementar el amortiguamiento tenemos que el espectro va disminuyendo conforme se incrementa el amortiguamiento para un 30% de amortiguamiento es su espectro el periodo de las estructuras sin disipadores es este el periodo de las estructuras con disipadores no está en la misma alineación está más para la izquierda porque se rigidiza se rigidiza un poco y esta es la aceleración con reforzamiento con tabas entonces esta gráfica lo que le hace ver es la ventaja de colocar disipadores de energía le da más amortiguamiento y se rigidiza un poco la estructura y las ordenadas espectrales son menores la pregunta del millón es al colocar al colocar los disipadores en cuanto se incrementa el amortiguamiento de mi estructura la respuesta es mire hay trabajos hay trabajos el Dinaudi presentó hace dos décadas el método de energía modal de deformación con el cual se puede calcular el factor de amortiguamiento que tiene una estructura con disipadores de energía hay un trabajo pero lo mejor es ir a las normativas sísmicas voy a ver la normativa sísmica de Chile de disipación de energía propuesta en el 2017 voy acá porque yo mi escuela he seguido siempre a la gente chilena Chile tiene muy buen nivel ingenieril producto de que es uno de los países más sísmicos del mundo y he estado siempre en contacto con mis buenos amigos chilenos mis buenos amigos algunos son chilenos otros trabajan en Chile el profesor José Luis Almazán por ejemplo con él trabajamos siempre algunas cosas de disipación de energía el profesor Retamales el presidente de la norma de disipación de energía de esta de aquí Rodrigo Retamales esta normativa fue sacada en el 2017 entonces siempre digo yo veamos que dice ese grupo de personas que saben han trabajado mucho en esta temática algunos en la práctica otros en la universidad otros en forma conjugada en las dos cosas y veamos que dicen ellos ellos es verdad que siguen mucho las dólares americanas pero también también hacen su aporte entonces ellos clasifican las estructuras en tres categorías la categoría uno es la más exigente y dice si se ha incorporado a una estructura disipadora de energía con el propósito de mejorar el comportamiento sísmico y el sistema disipador va a recibir por lo menos el 75% del corte basado en la estructura esta estructura que voy a analizar va a recibir mucho mucho más de eso y voy a indicarle al final cómo se calcula ese cortante basal que piden ahí el primer punto entonces aquí dice claramente que no es únicamente que yo le pongo disipadores para mejorar el sistema señor lo fundamental es lo último que la estructura con con disipadores los pórticos que tienen a los disipadores deben ser capaces de soportar por lo menos el 75% del cortante basado segunda cosa el sistema disipador cuenta con disipadores en cada piso si en cada piso tengo disipadores y no uno sino que tengo cuatro bueno el sistema disipador se encuentra concéntrico a vigas y columnas claro el disipador está sobre diagonales esas diagonales van a las a las columnas al nudo entre la columna y la viga no va al nudo entre la columna y la viga y el disipador es en la mitad y está unido a la a la a la viga porque se suele se coloca en la viga de hormigón una placa en forma de acero empernada la viga y por abajo se suelta el disipador entonces cumple eso los disipadores han sido ensayados en laboratorio de acuerdo a las normativas sísmicas si estos disipadores fueron ensayados o ensayado yo como no no estos de aquí otros disipadores que que he utilizado los hemos ensayado en la universidad católica de santiago de chile precisamente el doctor el doctor José Luis Almazán es quien hacía quien dirigía los ensayos quien dirigía los ensayos es el ditug era la gente que hacía el ensayo entonces está más que bien chequeado entonces dice mire señor muy bien si cumple todo esto que es bastante exigente su estructura es categoría 1 por lo tanto a usted se le asigna un valor de B a su estructura se le asigna un valor de B igual a 1.33 ¿qué es el B? el B es el factor por el cual se divide el espectro elástico de 5% para el valor de B bueno ¿y qué más? dice y además de eso su estructura posee categoría 1 puede trabajar como valor máximo de R igual a 8 el R igual a 8 el R es el factor de reducción de las fuerzas sísmicas como el cual se pasa del espectro elástico al inelástico divido para 8 entonces aquí le dice uno dice oiga tanto trabajo tanta exigencia me piden tantas cosas para darme en R igual a 8 igual a lo que está en los códigos para estructuras que no tienen disipación de energía digo la respuesta es ya señor los códigos no debieron colocarle R igual a 8 a esas estructuras debieron darle un valor menor a esas estructuras un valor de 6 o a lo mucho un valor de 6.5 no 8 no tienen 8 y el problema es que si usted usa con R igual a 8 y no comprueba mayormente el cálculo cuando vea un terremoto su estructura va a dañarse va a dañarse pero va a funcionar de acuerdo a la filosofía de diseño de que no va a colapsar no va a colapsar su estructura pero va a dañarse este tema de que va a dañarse yo le voy a explicar después entonces por ahora cuando me continúo aquí el factor R el factor reducción de las fuerzas sísmicas es igual a un factor R debido al amortiguamiento que me dan los disipados de energía debido al el R sería 1.23 desde aquí por R debido a la a la ductilidad a la disipación de energía por ductilidad pero ese es daño por RR el factor R de redundancia cuántos ejes de columnas tienes cuántos ejes de vigas y por el factor R de sobre resistencia así se calcula el factor R ahora entonces señor al colocarle disipados de energía y al decirle que se trabaje máximo con un R de 8 le están dando a usted una seguridad de que no le va a pasar su estructura va va a compostarse bien qué pasa cuando usted pone R igual a 8 y calcula un edificio viene un sismo en este caso el terremoto de 2016 de Pedernales magnitud 7.8 aquí le he colocado dos casos dos casos curiosamente este edificio es Salango y ese edificio Fragata los dos estaban el uno aquí pasa en el esquinero pasa la calle Fragata estaba acá los dos daban a la playa hablo hablo daban digo daban porque los dueños no admiten daño uno llega y ve dice ah ese es el Salango 10 pisos aquí está la playa en el subsuelo y parqueadero y han colocado la piscina el área social en el primer piso igual también hicieron el Fragata ojo al hacer eso se tiene un gran peso acá en el primer piso un gran peso columnas circulares el daño se dio en las columnas pero usted dice yo no veo mayor daño yo lo que veo es que es desprendimiento del enlucido pero además desprendimiento del enlucido pequeñas fisuras en la columna acá abajo pequeñas fisuras y nada más entonces uno dice pero eso es reparable eso se puede reforzar y reparar aparte de esto este edificio tenía unos balcones balcones de dos entre dos metros y tres metros con la componente vertical se rompió se fisuró la loza al nivel de las columnas así entonces ojo la lección que le queda es también usted al hacer voladizos tenga tendrá cuidado de que se puede fisurar la la loza es verdad que esta loza fue armada en un solo sentido es verdad que esta loza no tiene no tiene vigas es loza plana es otra cosa es otra cosa entonces si es que hace usted con unas vigas con cartelas va a trabajar mejor dice pero yo aquí no veo aquí veo apenas no se ve las fisuras no veo las fisuras en este piso pero en los pisos altos si se ve con mayor detalle pero todo esto era reforzable era reparable y reforzable se podía reparar inyecciones de resina epóxica y luego buscar la forma de como como le puedo reforzar es un edificio el otro edificio es la frente que muy probablemente le calcularon también con valor de R que era la normativa sísmica tuvo también tuvo daño y hubo daño en algo que a lo mejor a usted y a mí se nos pasa cuando estamos diseñando un edificio el daño se concentró en esta viga corta de aquí para acá de lo que no se ve de aquí para acá viene el muro de hormigón armado del ascensor del ascensor por acá están los ascensores el muro de hormigón armado y aquí tenemos una columna entonces se creó una columna corta de un metro cincuenta unos cincuenta más o menos que a usted y a mí a lo mejor se nos pasa cuando estamos en el cálculo no le armamos se nos pasó pero uno va y ve y dice este daño se dio en todos los pisos y que más y otras vigas se dañaron no ninguna viga se dañó solo se dio este daño en todos los pisos y también hubo un daño parecido a esto en el área social del edificio y nada más todo el mundo dice pero es reforzable reforzable por ejemplo aquí si esta parte de aquí es viga costa tiene hay gran demanda póngale aquí disipadores de energía pues aquí bote todo esto y aquí póngale disipadores de energía atadas y nada más bien acoplado al resto de la viga y listo pero el asunto es de que los dueños de los edificios no saben de que diseñamos pensando de que ante un terremoto ante un terremoto la estructura va a sufrir daño no colapsaron lo más mínimo tuvo daño se alarman por el daño en la mapostería es alarmante pero señor si usted no quiere tener problemas legales porque los dueños de los edificios no saben que diseñamos pensando de que ante un terremoto va la estructura incursional en el rango no lineal esta es incursión en el rango no lineal le van a seguir juicio van a decir ah tuvo daño usted calculó usted me lo paga entonces no vale la pena arriesgarse y calcular a secas el igual a 8 no no da entonces piense piense que el código chileno le da el igual a 8 a edificios que tienen disipación de energía y que son bastante rígidos que tienen ahí que sea categoría 1 a eso les da categoría le da era igual a 8 a los a los dos que no 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 tiene disipación de energía no puede darle era igual a 8 bueno esto que es fundamental los espectros de periodo sísmico uniforme que se obtuvo para Manta para el hospital el hospital Rodríguez Zambrano está a unos 500 metros de la Uliama por lo tanto es el mismo estudio de peligrosidad sísmica se usó para el hospital y también para el parqueadero de la Uliama espectros de periodo sísmico uniforme encontrados con trabajando con áreas fuentes trabajando con ecuaciones de movimientos fuertes con el programa crisis espectro máximo considerado MCE para un periodo de recurrencia de 2475 años el DBE para un periodo de recurrencia de 475 años aquí se han colocado también los espectros que se obtuvieron con los registros de Manta para verlo el control que voy a hacer es para el espectro de acá para el MCE está el método espectral primero con qué valor de R va a trabajar voy a trabajar con valor de R de 4 y por qué de 4 R es igual a R de amortiguamiento 1.33 R R R 1 R 1 5 la sobresistencia si tiene sobresistencia le ponemos de 2 le da 4 no puedo trabajar con valor menor si trabajo con valor menor digo usted de 2 o de 2 hay que también pensar la parte económica si le hago con valor muy bajo tengo que reforzar de otra forma el edificio y a lo mejor mejor votemos ese edificio y hagamos otro nuevo está aquí el cálculo de los factores de participación modal phi transpuesta amortiguamiento de masa vector de incidencia vector de incidencia es bx bx bz bx vale 1 1 bx 0 0 hasta aquí el factor de incidencia factor de participación modal seda 0.13 ¿cómo sacó ese seda de 0.13? ya le voy a indicar a continuación pero seda de 0.13 es para estar asociado a un valor de b igual a 1.33 ¿y para qué me quiero este valor de seda de 0.13? porque ese valor se requiere como dato para usar el programa para el criterio de combinación cuadrática completa cqc con el cual se encuentran los desplazamientos ah para eso bueno solo para esto me meto aquí trabajo con el igual 4 phi p vale 1 factor de en planta y elevación vale 1 se llama el programa espectros DBE MCE cuando usted usa este programa le pide un código código es igual a 1 cuando usted va a trabajar con el espectro DBE 2 cuando va a trabajar con el espectro MCE saco la aceleración espectral dividido para el R y llamo al programa desplazamientos modales y saco los corrimientos en coordenadas de piso ahora me paso a las coordenadas inelásticas son elásticas inelásticas multiplicándole por el R solo hago de 1 a 2 porque me intensa únicamente las coordenadas de sentido transversal aquí dibujo las derivas esta es la ecuación que yo uso para encontrar es la ecuación que uso para encontrar espectros para cualquier amortiguamiento a partir del espectro para el 5% seda es el factor de amortiguamiento cualquiera dividido por 0.5 elevado a 0.3 aquí le puse B igual a 1.23 y despeje el seda me dio 0.13 el cálculo de los desplazamientos en cada modo factor de participación modal la aceleración espectral TI de cada modo sobre 2 pies cuadrados por los modos y luego aquí tengo los desplazamientos en cada modo aplico el criterio de combinación modal CQC y saco los desplazamientos totales aquí saco aquí aquí en estos de aquí paso ahora a los pórticos tengo aquí paso a cada pórtico me interesa para pasar a cada pórtico lo hago con la matriz A la matriz A que se calcula con el programa matriz de S matriz de S1 la matriz de compatibilidad que relaciona coordenadas de piso estas de aquí con coordenadas laterales de los pórticos saco la P y minúscula y la P mayúscula son las fuerzas las fuerzas de la matriz de G lateral de cada pórtico por la P muy bien tengo acá el programa que me hace todo lo que le acabo de indicar se llama fuerzas pórtico están aquí los datos de entrada y le da las fuerzas de cada pórtico y le da los desplazamientos le da las fuerzas de cada pórtico por filas pórtico 1 primera fila y aquí están los resultados desplazamientos en laterales 221 442 igualitos igual porque la estructura es simétrica y además es corta las fuerzas en el pórtico 1 30 toneladas el primer piso 45 toneladas el segundo piso están bastante fuertes están bastante fuertes en el piso en el pórtico 2 1 en el de aquí que no tiene reforzamiento 1 y 829 en el 3 1 y 8 están bastante fuertes porque estoy trabajando con el de 4 con el de 4 el constante basal sumo los dos 75 sumo todo esto y tengo el constante basal de la estructura 75 más 75 da 150 más 20 más o menos da 170 cuántos de ese constante cuánto absorben los pórticos con diagonales 150 150 para 170 es más de 0.8 por lo tanto el sistema de disipación está absorbiendo más del 75% que pide la norma de Chile muy bien y con esto doy por terminado esta parte ah no acá falta falta perdón los desplazamientos que he sacado están aquí 221 y 442 221 y 442 para calcular para calcular la rigidez efectiva de los disipadores se trabajó con 242 abajo y 256 acá arriba ahora en base a esto de aquí los corrimientos relativos son 221 y 221 usted si quiere puede hacer un nuevo ciclo de cálculo otra vez repetir todo con estos valores pero uno dice están parecidos a los de acá están parecidos hay que ir si usted le repite con esto de aquí le va a salir casi lo mismo le dije yo el cálculo se hace formar activa en base a unos corrimientos relativos y en base a los corrimientos relativos uno ve el disipador qué fuerza tiene y cuál la rigidez efectiva acá tengo el gráfico en centro de masas de los desplazamientos y las derivas de piso la deriva de piso está 0.6 acá está en el orden 0.6 es un poquito alto un poquito alto pero señor estoy reforzando una estructura no es una estructura nueva no es una estructura nueva está más o menos como en analogía no se trata de un carro nuevo es un carro que ya tiene sus añitos y para colmo se ha chocado estamos arreglando la mejor rueda posible bueno con eso termino mi mi clase